Movido estuvo el deporte este fin de semana en Calama, cuando se jugaron las diversas finales de voleibol estudiantil que consagró a campeones en las distintas series que se desarrollaron a lo largo del primer semestre escolar. Bueno, acabamos de realizar la final del voleibol escolar en la categoría sub-14, tanto en Tama como en Barones. Lamentablemente al establecimiento de Cóndor no les fue muy bien, la cual en este momento acabamos de terminar con los representantes de FIDE, ganando los dos encuentros. Dama y Barones, siendo ahí el último encuentro un poco disputado y complicado por coros vitrales que el establecimiento ahí estaba reclamando. Bueno, destacar el trabajo de estos dos establecimientos que ya vienen por años con técnicos que se han encargado netamente del proceso formativo de los alumnos. Destacar el trabajo que se está realizando acá en nuestra ciudad, si bien la escuela de 42, una escuela nuestra, vulnerable, que en los últimos cinco años salió campeón, donde sus entrenadores han hecho un muy buen trabajo con los chicos, chicos de un alto grado de vulnerabilidad, que han estado trabajando en este deporte y han cumplido el objetivo más que nada de buscar alumnos integrales, lo cual nosotros creemos como coordinación extraescolar. En la final de voleibol sub-14 en partidos de ida y vuelta en damas, el Colegio Chuyicamata venció al Liceo Bicentenario por totales de 94 sobre 80. En Barones, el Colegio San Ignacio se impuso en totales de 92 sobre 82 sobre la escuela Pedro Vergara Keller, que durante los últimos tres años había llegado a la final. Haciendo la suma y resta del partido de ayer con el equipo de la Conde, el Pedro Vergara Keller, y con nosotros, el Colegio San Ignacio, fue muy reñido, o sea, de otra manera no lo puedo catalogar. Ayer nos ganaron ellos 2-0 y hoy día nosotros dimos vueltas de ese resultado 2-0 también, 2-0 a 0. y la diferencia de puntos fue la que en estos momentos nos deja a nosotros como primero. Felicitar al Pedro Vergara Keller, el Colegio, porque lo hizo muy bien y hoy día nos tocó a nosotros. Encuentro de dientes apretados se vivieron en las finales de voleibol en nuestra ciudad.